La Universidad de Costa Rica ha contribuido con la crisis sanitaria actual de diferentes maneras, desde la primera fila de atención a través de cada egresado que trabaja en el sistema de salud público, a través de las diversas tecnologías creadas para hacerle frente al coronavirus y por medio del registro de estadísticas que ayudan a los jerarcas gubernamentales en la toma de decisiones. Este es el caso del Observatorio del Desarrollo. Nosotros, casi que la semana siguiente del primer caso, nos dimos a la tarea de empezar a sistematizar todos los reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud. El Ministerio en esas épocas lo que presentaba era una imagen, un JPG con la cantidad de casos reportados y la evolución y lo que nosotros, a partir de la experiencia que tenemos en el observatorio, empezamos a desarrollar una plataforma web interactiva con la cual todos los usuarios o personas interesadas pueden visualizar de una forma más ágil, digamos, y más rápida lo que es la evolución de la pandemia. Ese registro de datos le ha permitido a los investigadores del Observatorio del Desarrollo realizar estimaciones diariamente y compartir esta información con la población costarricense. Tenemos lo que es la evolución de los casos acumulados y a partir de esos casos acumulados nosotros manejamos dos escenarios, uno optimista y uno pesimista. Adicional a eso, también tenemos lo que es la extinción o el comportamiento de los casos diarios en función de la segunda ola, que es lo que nos estamos enfrentando. También tenemos lo que es las estadísticas de la tasa de reproducibilidad, que es el R0, y estamos manejando también lo que es la información de hospitalización. Gómez indicó que estos modelos estadísticos varían según el número de casos diarios que vaya reportando el país. Estos datos y gráficos usted los puede consultar y descargar en la página web del observatorio y muy pronto la información estará disponible por distrito. El Observatorio del Desarrollo de la UCR fue fundado en 1998 como una unidad de investigación y de apoyo para la toma de decisiones a nivel nacional.